Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Rómulo Calvo es citado a declarar este lunes 22 por el caso Santa Rosa de La Roca. La denuncia la hace el diputado masista Rolando Cuellar, quien acusa a Calvo y al alcalde Ignaciano Moisés Salses por intento de ordenar el desbloqueo del año pasado en Santa Rosa de La Roca, donde hubieron varias personas que estuvieron mal. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ha citado a declarar este lunes 22 de noviembre a las 11, pues ha sido acusado por el delito de intento en lo ocurrido durante el desbloqueo de la carretera. Hecho ocurrido en la comunidad Santa Rosa de La Roca del municipio de San Ignacio de Velasco en agosto del año pasado. La situación se da por la denuncia hecha por el diputado del MAS y vicepresidente de la brigada parlamentaria cruceña Rolando Cuellar, cuya denuncia también alcanza al alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salses. Los hechos ocurrieron a mediados de agosto del año pasado, cuando un grupo de partidarios del MAS bloqueaban la carretera por aquella zona, lo que provocó que algunos camiones que transportaban oxígeno que servía para pacientes del virus quedaran estancados. Personas en contra de estas medidas acudieron a desbloquear y se produjo un enfrentamiento que los dejó mal. El diputado Cuellar dijo que hay pruebas de que las personas que acudieron a desbloquear fueron enviados por Rómulo Calvo y por Moisés Salses. Hubieron 37 personas, algunas en un mal estado. Tenemos pruebas de que entre los que llegaron a agredir había gente de la Unión Juvenil Cruceñista. Incluso a uno de ellos que agarraron confesó que Calvo los había mandado, dijo el denunciante masista. Calvo ya había sido denunciado antes por este hecho y no se pudo probar su culpabilidad. Por su parte, Jorge Valda, abogado del Comité Pro Santa Cruz, dijo que esta denuncia es otro producto de las mentiras patológicas de Ronaldo Cuellar. El señor Cuellar también miente de forma deliberada. Ese caso ya había sido rechazado por parte de la Fiscalía, que no encontró un solo elemento de prueba, dijo Valda. Lo que se va a llevar el lunes, explicó Valda, es una audiencia de incompetencia para trasladar el caso de Santa Cruz a Santa Rosa de la Roca. Pero la causa nunca ha sido admitida. Rómulo Calvo no ha sido citado a declarar y tampoco se va a llevar a cabo una audiencia de medidas cautelares, por lo cual la información que genera el señor Cuellar no solamente es una mentira y una tergiversación, sino lo que quiere es intimidar, incriminar y bueno, así expulsó, así fue como dijo Valda. El abogado del Comité cruceño dijo que iniciará una acción legal contra el diputado masista por acusaciones y denuncias falsas, difamación y calumnias. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Las mujeres ocasionaron violencia y los golpearon a nuestros hermanos, a tres jóvenes. Luego nuestras hermanas también a un grupo de mujeres donde el proceso también se ha hecho la denuncia y bueno, a veces la justicia está parcializada y estas personas agresoras han quedado libres. Luego también tenemos en el plan 3000, que es el bastión del movimiento socialismo, donde también un grupo de personas pagadas por el comité cívico han ido atribuirse la trinchera del movimiento socialismo como lo es la Ovenisco. Imagínense Pedro, la confrontación que han querido hacer este grupo de personas, siempre tratando de dividir, de mentirle al país y sobre todo de confundir una ley que ya ha sido abrogada por el Parlamento, que ha sido una decisión del presidente Luis Hansen, porque él siempre está trabajando, escuchando los sectores sociales, pero sin embargo, todas las acciones, todos los actos vandálicos que se han ocasionado en estos nueve días, pues tienen que ser denunciados. Nos sorprende a nosotros que los parlamentarios de Creemos, en su momento, hayan ido a poder de alguna manera abrogar por estos compañeros que ellos tenían. Perdón, vamos a ponerle, diputada, vamos a ponerle pausa a esas imágenes, por favor, porque lo que está hablando la diputada Estefanía Morales, perdón diputada, la interrumpo. Por estas imágenes que se ven, por esto de instigación a delinquir, porque no me vas a decir de que personas que aparecen con escudo, personas que aparecen en combate y personas que van a enfrentarse, no me vas a decir de que esto está lleno de civismo. A ver, entendamos qué es un paro y qué es un bloqueo a la gente. Diferenciemos aquello, porque después de esta denuncia presentada por la diputada Estefanía Morales, una senadora y una concejala, seguramente que van a decir de que lo quieren perseguir políticamente a Rómulo Calvo. Y don Rómulo va a salir a decir seguro que es un perseguido político. Tras que le llegue la orden de citación, o tras que un fiscal ordene si corresponde o no su aprehensión, van a salir a decir de que es persecución política. La imagen que está más atrás, por favor, señor director, cuando están con los escudos. Por eso es que la denuncia o la querella presentada contra Calvo, también habla de instigación a delinquir. Cuando grupos irregulares, reconocido por la GIEI, dice de que la Unión Comercial Cruceñista es un grupo irregular que debe ser desmantelado. Es una de las recomendaciones que hay, internacional. No es una recomendación que alguien se le ocurrió, es una recomendación internacional. Y cuando vos ves a la gente haciendo prevalecer su medida con palo, con escudo, trancando a la gente el paso, ya alguien tiene que hacerse responsable de esto. Instigación a delinquir, atribuirse la representación del pueblo, el tema de conspiración y sedición, que son artículos tipificados en el Código Penal, lo hablábamos con el Ministro de Justicia hace rato. Y acá lo voy a repasar. Sedición, artículo 123, la gente lo puede leer. Código Penal vigente en Bolivia. Sedición, artículo 123, atribuirse la representación del pueblo, artículo 124, Código Penal. Conspiración, artículo 126, instigación a delinquir, artículo 130, Código Penal. Esos son los... Esta imagen, ponele pause. Ponce. Ponele pause. Mirá. ¿Usted la está viendo esta imagen, diputada? ¿Logra ver esa imagen? Ustedes pónganle el título que mejor corresponda para esta imagen, gente, ustedes en su casa. ¿Qué título le pones? Así como ponen en el Facebook, ¿qué título le pones a la foto? La pregunta es, ¿qué título le pones a esta imagen? ¿Esto es cívico? ¿Es civismo obligar que unos comerciantes no puedan salir a vender sus productos? Porque esto es obligarlo. Esto sucedió el día miércoles pasado a las 5, 6 de la madrugada, 6 de la mañana. La pregunta, ¿esto es cívico? ¿Esto tiene que ver con el gobierno moral de los cruceños, como se dice? Diputada, tiene la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido Pedro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!